Un arroz, un arroz con mango. Esta es mi crítica de la vida después del reality. Qué cosa tan maluca. Jamás me comería esto. No sé por qué vi seis capítulos. Uno, si es comedia, no me hizo reír para nada. Nada, nada. Natalia Betancourt es muy buena actriz, pero esta relación con este chico más joven que ella, que es el hijo de su mejor amiga, terrible. Nada que ver, se ve sobreactuado, no me hace reír y provoca adelantar. En realidad, el gran problema que veo yo es la historia. Es una mujer profesora que se mete en un reality para darle un ejemplo a su familia. Terminan metiéndola sentimentalmente con este joven cuando realmente entre ellos no pasó nada. Muy al estilo del auténtico Rodrigo Leal, pero bueno, aquí no hay tanta emoción. Rápidamente sale del reality y después su vida se vuelve horrible. Literal, un arroz con mango. Margarita Ortega es muy, muy buena actriz, pero aquí después de que sale del reality se la pasa peleando, peleando, peleando. Igual peleó conmigo. Terrible. Como que esta novela o esta serie se volvió una pelea constante. Qué lástima, porque yo creía que esta producción sería genial. No, no es la mejor oportunidad. No es lo mismo de marido y mujer. A Margarita Ortega le sale un amante para su marido. Un pasado gay del personaje del Piti. Otra vez Juan Manuel Lennis haciendo personajes de gay. Es maravilloso actor. Póngala en otras cosas. La intensidad del personaje de Natalia Betancuray, no. Tóxica, tóxica. Y ni uno, ni un beso para comprobar la infidelidad. Y la sociedad juzga a la protagonista como si fuera un pecado mortal. Tener una relación sentimental con alguien mucho menor que ella. O sea, no le dan trabajo, nadie la quiere, le gritan en la calle. Un poco exagerado. Yo sé que es comedia, pero... Y la tapa, la tapa de la olla es ver a Margarita Ortega, el personaje, vendiendo juguetes sexuales. No. Se fueron por otro camino de profesora, a participante de reality. El Piti. Ay, Dios mío, vendiendo juguetes sexuales. Y cosa tan rebuscada. Por mejor no hablemos del final, que es mucho peor que toda la producción. Pero no todo es malo. Hay grandes actores como Andrés Suárez. Juan Ángel. María Fernanda Martínez. Es que rica volver a verla. Y Alberto León Jaramillo. Claro, el Piti, pero creo que no debería ser una ascomedia. Dejar calmada la cosa. Hacer un poquito más de drama. Lina Tejero. Y Michelle Orozco. Verás la vida después del reality. Yo definitivamente no vería una parte 2. Espero sus comentarios acá. Soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.